F, spin that shit, brother. R.A.P, sabes, cortando cadenas. Representa a mi clan de la crema buena. M.N.S. La escena está en casa. ¿Qué pasa, bro? Apoyando aquí con la masa. Esto es freestyle, brother. ¿Cómo se lleva? Mucho respeto, mi bro. Aquí se queda. Darás más de lo que debes, dijeron. Darás más de lo que tienes, pero no es tanto. No es para tanto, ni tampoco mi brother. No voy a atacarlo. Sería como hobby. Pero puedo hacerlo así. Volver en el beat y moverme, fluir. No, no, no. Voy a atraparme esta tarde. Voy a mostrarte lo que estoy hecho. Esta es la última, me dijo. Pero no para mí. Estoy recién comenzando. Dale las gracias a quien estás escuchando. Por mí y también para mi pando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Después de no body. Jurados, ¿estamos listos? Oh. Efe, spin that shit, brother. ¿Eso aguita, hermano, allá? Yeah. Pin w nut, Thirty Frieda. Yo, yo. Oh. Cómo, 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 cómo. Ok. Сов media, yo. Yo, yo. Hace un tiempo perdí contra ti al labarro Pero saben que en el fondo yo no estaba motivado Si es que me motivo hasta te dejo desarmado Porque hoy día gano yo, no me interesa el resultado Loco, he perdido y no es un engaño Que he perdido siempre y para nadie es un engaño Pero si el vino mejora con los años El ser humano mejora a medida que sobrevives a sus daños Loco, he vino a darte un castigo Honestamente y sinceramente yo te maldigo Si en la vida no tuvieron nunca piedad conmigo ¿Qué mierda te hace pensar que yo lo voy a tener contigo? Loco, es el que el sentimiento Hoy día claramente en el hip hop yo te reviento Llegó el científico loco al maldito evento Rata de laboratorio que empiece el experimento Soy el cartón del momento, tú toma asiento El profesor vino a darte un escarmiento Para tu mala suerte yo lo siento Examen sorpresa, el cual te va a valer casi un 80% Tu estilo se vende y se forzale Tu estilo aún está casi incluso en pañales Una batalla interna de niños Es mi Pedro Navaja contra tu Johnny Halle ¡Seguido! ¡Oh! 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 Ok Segundo minuto Pista de L.O. Manos body responde manos negros Jurado, ready? Efe Speak that shit brother Yo, yo, yo por lo menos tengo mi animalidad Y es que es la verdad, hoy día solamente vine a sonar Cualquiera coge el micrófono y se pone a rapear Pero para ello también te hace falta mucho rapear Por el fondo, loco, yo te aniquilo sin sinismo Traje la ciencia, incluso el cientificismo Estás bailando con el diablo y así mismo Cuidado con las trabadas que bailamos a mi ritmo Por la mierda, loco, yo sí soy hardcore Todo lo que yo te digo, loco, nunca es con amor Es como ver el Hawker, quedas de llorón Porque era una película sonriente, llena de terror Soy el hardcore Es que sincera, si es que claramente, loco, apago en cenicero Yo no vine por rapear, mucho menos por dinero Pero ese tono y el de piel no te hace más rapero Loco, es que puede ser la verdad Dada la oportunidad te voy a reventar Yo en tu lugar me podría retirar Que vengas el Anubis y que se pongas a rapear Me quedas últimas Es que en el concreto, disculpa Yo guardo el secreto Tengo el soneto, un músico y un freestyler Ambos los dos merecemos el mismo respeto Yeah, 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 yeah Responde manos negros, jurado, ready? F, speak that shit Put your hands down Yeah Ok Primero es lo primero, duplo Primero aprendí a agarrar el micro Segundo, tu voz no es tanto Así que no vengas, mi chico Estás aquí en un terreno baldío No hay que ser pecho frío para ganarle ese gran mito Soy una leyenda No estoy a la venta, mi bro Tampoco vine por el puto dinero, mi bro Lo que pasa es que lo transformo y lo convierto en oro Un alquimista de la letra lo conde coro Ey, primero sácalo por los poros Segundo, mírame a los ojos como lleva ¿O no eres un caballero? ¿No lo haces de verdad? ¿Debería estar otro freestyler? ¿Tu mario? Ok, pa Esto es pa' cruzar el río Vine desde el bio Vivo hacerlo como lo hace así ¿Te crees, bio? No, compadre, no me confío Aquí puro me sale que es un pecho frío Fuck, criminal de barrio ha vuelto Aunque pasen los años, no podrás con este talento La voz es mía y no lo siento La tuya se parece a quién? Lo siento Lo siento, papi La última, no importa Tiro chocolate al suelo Eso es real, papá Yo soy rapero de verdad Y no me piso la capa Siento ¡Papó! Ok, 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 ok Segundo round Dos minutos, cuatro cuartos, libre Termino manos negros Empieza manos negros y termina no body Cuatro cuartos, cuatro pasadas, no se pasen Ok? Si no les voy a... Juro, estamos listos F, pista 23K Spin that shit, brother Casha Bien, 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 ya Me quieren hacer jugar en su juego ¿De verdad, muchachos? No importa, papi Tengo letras varias Las saqué desde el tacho Pobre muchacho Te va a ir derecho Deberías haber pagado Tu entrada Con ese caracho Todos saben que Johnny Allen es un niño incomprendido Que se paroja en el escenario, pero hoy día lo bendigo Tal parece que estás en un solamente malentendido Yo no soy hardcore por mi voz, yo soy hardcore por mi contenido Tú eres hardcore, pero no eres para tanto Siempre has estado en el puto banco Yo como Alexis metiéndola de rapona ¿Qué mierda trajo este crío? Por favor, sale de esta lona ¿Pero qué mierda me estás hablando, loco? No trajo a su piño Para que te respalde, te trato y te maldigo Si es que hoy día honestamente yo te doy un castigo No importa, Messi, si al frente están los trucos de Ronaldinho Pero no te trabes, no te trabes, compadre Aunque no domines el tiempo, sabes que igual te la clave Estas son las llaves del maldito cerrojo, muchacho Sabes que conoces a mi piño, así que chitón, muchacho Todo lo que tú me dices no me parece, escucha lo que digo, loco, si se tremece Traje el flow, ¿qué te apetece? Claramente es que esta mierda que crece Escucha lo que digo, loco, gesto sí que crece No está tu compañero de Johnny Allen para salvarte el martes 13 No, porque si estuviera, te bataría la raja la primera Y después yo, tu cabeza culiala te dejaré en la acera Oye, compadre, esta mierda la perdiste hace rato Desde que pusieron mi nombre en el flyer, quedaste pa'l gato Qué capaz, si es que hoy día yo te gano, yo te vengo a asesinar Todos los leímos el nombre, leímos el nombre del carnal Y fue culpa de él que las entradas se vendieran solo a la mitad Mentira, mentira cochino culiao, esta agua está llena Porque vieron que yo venía del otro lado Aunque no pueda caer en tus tiempos tan de moda Compare, ya sabes, por ahí está la escoba Muchas gracias, hermano Manos negros a mi derecha, nobody a mi izquierda La familia cuenta conmigo en 3 2, 1 Pasamanos negros Gracias, hermano Hermano, voy a poner mano no body, hermano A Johnny Allen Cabro, mono kid hermano Para que lo vayan a escuchar sólido, capo